En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy. Hoy es 30 de junio del año 2023. Agradecidos con Dios primeramente por dos cosas. Una, nos está regalando un día más de vida y nos está dándose bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares a esta hora para nosotros llevarles información y opinión. Reciban también el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción de Falconía y en especial de quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio. El cual iniciamos de inmediato con la lectura y los análisis de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Esos titulares a ustedes nosotros se los leemos de manera casi textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque A Plomo Limpio es un programa que de acuerdo a la ley y su formato está clasificado como de información y de opinión. Opinamos acá en A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones desde el punto de vista político. La información más importante ocurrida ayer fue que ya la Asamblea Nacional anunció que ya fue nombrado el Comité de Postulaciones. Diez venezolanos entonces fueron seleccionados para elegir a quienes serán entonces los nuevos directivos, la nueva directiva o los nuevos rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Ya entonces diferentes sectores, diferentes promociones, hay representación allí de todos los actores de la sociedad según pudimos ver el currículum de cada uno de ellos. Lo cierto es que a partir ya de este momento tendrán la responsabilidad de elegir. Creo que hasta el momento se han presentado cerca de 184 postulados, personas que han entonces presentado su aspiración para entonces ser analizada y de allí surja entonces el nuevo Consejo Nacional Electoral, 184. Y creo que me parece que en la primera revisión ya se quedaron cerca de nueve y creo que ya son 174 entonces las personas que han presentado su currículum para ser analizados y posteriormente convertirse entonces en rectores principales o suplentes del Consejo Nacional Electoral. Seguimos con más información, información local, la ola de calor tremenda. Desde antier y ayer casi los 37, 38 grados con una sensación de calor superior mientras en otras regiones del país llueve copiosamente. Así estamos entonces por este clima que nos viene entonces afectando el calor. De acuerdo a algunos registros, antier se registraron las temperaturas más altas en Venezuela que fueron 38 grados, se registraron en Zulia y en Punto Fijo. Récord nacional, las temperaturas más altas ese día fueron Maracaibo y Punto Fijo. Otra de las informaciones que tiene que ver con la calor, la mitigación de la calor, bueno, es el servicio eléctrico que continúa, continúa entonces el grave problema del servicio eléctrico, los constantes apagón sin que nadie diga nada. Por cierto, pudimos conocer que el nombre por lo menos de quien será el gerente de Corpolet en el estado Falcón, un coronel de apellido Cabrices, será entonces la autoridad eléctrica en el estado Falcón. También, bueno, el problema también con el agua, en algunos sectores llega, se anuncia un cronograma. Hay muchas quejas en el sentido, anuncia el cronograma, el cronograma se cumple, pero no les da tiempo. Algunos dicen, bueno, una, dos, tres horas, no nos da tiempo porque estábamos en el trabajo, estábamos estudiando, estábamos en nuestros quehaceres. Otros dicen también que es muy poco tiempo, muy poco tiempo, una hora, dos horas, no le permite entonces hacer. Y, bueno, también los botes de agua constante que estamos viendo en la ciudad de Punto Fijo. Y otro tema súper álgido, parece que entonces el problema de la gasolina, con unos anuncios que no sabemos si creerlos o no, de que ya se están reactivando poco a poco nuestras refinerías, no parece que fuera cierto, porque cada vez son las colas son más grandes, las protestas. Ayer en una estación de servicio, en La Brisa, protestaron, no llegan, no llegan las gandolas para surtir a las estaciones, fundamentalmente las subsidiadas. Las estaciones a precios internacionales tienen, ni cola hay. Pasé por dos estaciones de servicio, ni siquiera una cola y están abiertas, hay servicio. Mientras que en las subsidiadas la están racionando. 30 litros a los carros pequeños, 40 litros máximo a los carros grandes o las camionetas. Así que entonces no sabemos qué está pasando. Si se está produciendo esa gasolina, como dicen algunas autoridades de PDVSA, y si se está produciendo, ¿hacia dónde está siendo llevada? Porque no está siendo dirigida a las estaciones de servicio. Y esto ocasiona un grave problema. Alguien me decía que antier y ayer tenía dos días sin llegar en la gasolina, por ejemplo, a las agoras u otras estaciones de servicio, con el consabido problema de que estamos en pico y placa. Y cuando una persona a esa estación de servicio, ese día, no llega la gasolina, pierde la rotación del pico y placa. Y esa rotación va a venir después de cinco días más. Recordemos que son diez números, diez números, y son dos cada día. Entonces, cuando no llega la gasolina a esa estación de servicio, o la persona no puede, no puede echar la gasolina, pierde la rotación y tiene que esperar. Hay personas que han esperado hasta quince días. Mi caso particular, yo perdí quince días, mi placa es cuatro, no llega en esos días. Y bueno, eso está pasando también hasta el punto de que se han originado varias protestas injustificadas por los demás de las personas que necesitan surtirse de gasolina. Vamos a la pausa, al regreso vamos a estar conversando con Miguel Primera, el subsecretario de Acción Democrática en el municipio de Caribe Urbana. Tema importante, Prósperi, Carlos Prósperi se inscribió. Además nos va a anunciar que la próxima semana Carlos Prósperi viene al Estado Falcón. La pausa y ya regresamos. La policía, como la has visto. La policía, como la debes ver. Denuncia al 0800 testigo. Métele el ojo a tu policía. Inicio del espacio publicitario. Si buscas un lugar especial donde disfrutar y compartir un agradable ambiente junto a familiares y amigos, Tazca Restauran el Tenampa, con más de 25 años ofreciéndole al público de Paraguana lo mejor. Contamos con planta eléctrica, zona wifi, karaoke, agradable ambiente familiar. En Tazca Restauran el Tenampa puedes celebrar cumpleaños, bodas, bautizos, reuniones corporativas y familiares. Visítanos en la calle Comercio de Caja de Agua, esquina Avenida Jacinto Lara. Tazca Restauran el Tenampa, el mejor ambiente familiar. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restauran? Mirasol Restauran es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restauran es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restauran es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. No, 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 no... La solución para yo Continuamos con Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconia, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado en la mañana de hoy viernes. Se trata del dirigente de Acción Democrática y quien ocupa el subsecretario político de esta organización en el municipio de Carriubana, Miguel Primera. Miguel Primera es un político y un acción democratista hecho allí a mano desde hace muchísimos años, desde niñito, desde niño y yo estoy viendo a Miguel Primera en la fila de la Acción Democrática, en el trabajo de Acción Democrática, de su padre y de su abuelo también. Viene de una tradición acción democratista, como fue su abuelo José Cheo Primera, como fue su padre y como han sido también buena parte de su familia. Con él entonces vamos a conversar sobre entonces el tema político, el tema de las candidaturas. Como ustedes saben, Carlos Prosperi ya inscribió, hace una semana que se inscribió entonces ante la Comisión Nacional de Primaria, recordamos que son 14 candidatos ya aceptados, 14 se inscribieron, 14 fueron aceptados, no hubo ninguna impugnación y estos serán entonces los candidatos que van a ir entonces el próximo 22 de octubre en estas elecciones. Hay unos hechos ahí que vamos a analizarnos, unos hechos que a veces nos cuadran. Yo no sé si está en el baremo que creó, el baremo que creó la Comisión Nacional de Primaria, esa parte que no la veo muy ética, no tiene ni ética ni moral, el hecho de que gente esté apartando cupos, como es el caso de Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo, que mientras él le da tiempo de hacer sus conciábulos, sus acuerdos, sus convenios, mandó a alguien, una persona de apellido José Hernández, de nombre José Hernández, a apartar el cupo. Vamos a analizar ese hecho, por qué permiten eso, yo creo que eso deben ser episodios ya pasados, de la vieja política, tanto en la cuarta como en la quinta, y eso entonces no le da entonces un estatus de seriedad a la política que todos queremos, la nueva política que queremos en nuestro país. Por otra parte, están anunciando, creo que en una semana viene Carlos Prósperi al Estado Falcón, no viene a punto fijo, pero viene al Estado Falcón. Los detalles de esa visita de Carlos Prósperi a Falcón nos lo va a dar, entre otras cosas, el amigo Miguel I, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Miguel, un gusto, un placer tenerte acá en el programa. Muy buenos días, Martí, de verdad que muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Quiero saludar a toda tu teleaudiencia, que siempre sigue tu programa Plomo Limpio, y por supuesto, decirle a todos nuestros compañeros, que desde Acción Democrática en Resistencia, estamos comprometidos con los cambios que realmente se necesitan para Venezuela. Y es por eso que el compañero Carlos Prósperi se inscribió en esta elección primaria a través de la Comisión Nacional de Primaria en la ciudad de Caracas, el día 23 de junio. Hace una semana, exactamente, hoy. Hace una semana, hoy, donde mostramos ese músculo, esa maquinaria de Acción Democrática, donde cada compañero que no pudo viajar, porque solamente estuvieron presentes los tres estados que decía nuestro compañero Piero Marún, él decía, hoy está Miranda, La Guaira y Caracas. Es decir, esa movilización que logró hacer Acción Democrática para la inscripción de su candidato era algo histórico, y lo teníamos que hacer de esa manera, porque teníamos 30 años que no sacamos un candidato. Exactamente. Tenemos 30 años que no teníamos un candidato a presidente en Venezuela, y hoy estamos presentando una opción de un candidato nuevo, un candidato joven, fresco. Carlos Prósperi, que tiene 45 años, fue encabezando esa marcha, fue encabezando para inscribirse y decirle a cada uno de los acciondemocratistas y a cada uno de los venezolanos que él va a ser el próximo presidente de Venezuela. Sí. Ahora, pudimos ver algunos videos, de verdad, y desde hace tiempo observamos unos videos porque mucha gente me decía, bueno, es que el candidato a Acción Democrática no lo vemos así tan activo en los medios, no pareciera que tiene el perfil de todos los candidatos de Acción Democrática, porque si alguien ha tenido buenos candidatos en la historia política de nuestro país, de Acción Democrática. Claro, por supuesto que sí. Y ahí está un Rómulo Betancur, un Carlos Andrés Pérez, entre otros. Gallegos, León, Lucichi. Figuras destacadísimas. Y yo veo que en los videos que veo en las visitas, y comentábamos a un grupo periódico, y dicen, bueno, mira, visita tal localidad, tal estado, y vemos que tiene gente, que vemos unas marchas con un número significativo de personas que lo acompañan. Así es, Martín. Y es que, como te decía, Acción Democrática, después de 30 años presentando un candidato, por supuesto que nosotros nos sentimos orgullosos de esto, y que Carlos Prosperi, a pesar de todo el desgaste político que ha vivido Venezuela, y por supuesto los partidos de la oposición, a pesar de este desgaste político, nosotros hoy le estamos presentando una candidatura fresca, joven, nueva, para que pueda conducir los destinos de nuestro país, porque Acción Democrática ya ha gobernado. Acción Democrática electrificó a Venezuela, Acción Democrática le metió agua por tubería a cada uno de los sectores populares, Acción Democrática construyó nuestro país, y nosotros estamos dispuestos a reconstruirlo, porque tenemos ese, quizás nosotros históricamente tenemos una responsabilidad con Venezuela, y hoy la estamos asumiendo con Carlos Prosperi. Sí, fíjate que también se hacen algunos análisis, Carlos Prosperi, su candidatura es un candidato que no le anda buscando pelea a nadie, no viene agrediendo a nadie, no viene ofendiendo... Es que nosotros necesitamos buscar unidad. ...a nadie, y a la calladita, ahí está. Mira, nosotros necesitamos buscar unidad, y desde el comienzo de la campaña, o la pre-campaña que está llevando Carlos Prosperi a nivel nacional, él lo ha dicho muy claramente, nosotros tenemos que ir en unidad para poder ganarle a Nicolás Maduro. Nosotros hemos aceptado que Nicolás Maduro ha sido el peor gobierno que ha tenido Venezuela en su historia republicana, pero también hemos aceptado que para poder llegar a gobernar a Venezuela, tenemos que llegar en reconciliación, tenemos que llegar en unidad, y lo ha dicho claramente, porque no le ha estado tratando de meter gatos por libre a la gente, sino que ha dicho, yo quiero un gobierno de transición para Venezuela, porque es lo que necesitan los venezolanos, un gobierno que pueda reconciliar, y un gobierno que no venga solamente a decir que este hizo algo malo, que este hizo aquello lo peor. No, nosotros venimos a construir, porque necesariamente tenemos que, en primera parte, lo decía Carlos Prosperi, tenemos que electrificar a Venezuela, y esa ha sido su punta de lanza, hay que electrificar a Venezuela, porque si no se electrifica a Venezuela, como era en el ayer, nosotros no vamos a poder alcanzar los niveles óptimos de PDVSA, no vamos a poder tener los hospitales de calidad. Esa frase que tú estás expresando, no cae así en el vacío. Así es. Fueron los adecos, tenemos la experiencia, hablamos con experiencia. A ustedes deberían hablar de reelectrificación. Exactamente, claro que sí. Porque fueron los adecos los que crearon el Guri, tenemos la poca electricidad que tenemos, es de las pocas plantas que funcionan, con la represa del Guri, que fue obra de los gobiernos democráticos, de acción democrática. Desde los 70 y 80. Eso no lo debe discutir nadie. Entonces el plan de acción democrática sería reelectrificar a Venezuela. Porque ya lo hicieron en una oportunidad. Así es. Y ese es nuestro mensaje, claro, en el tema específico de la reelectrificación, claro. Pero nosotros hemos dicho que venimos también a redemocratizar al país, a reinstitucionalizar, porque ya acción democrática, por eso decía, la responsabilidad enorme que nuestros hombros tienen hoy desde acción democrática, porque nosotros le dimos la democracia al país, construimos a Venezuela, y hoy lo que estamos buscando es que realmente un candidato de acción democrática se pueda convertir en el abanderado legítimo de la oposición para que nosotros podamos ir a competir contra Nicolás Maduro y decirle a Venezuela que tenemos un candidato responsable y coherente para que conduzca los destinos del país. ¿Cómo ven las encuestas a ustedes? ¿No les preocupa el hecho de que, por ejemplo, las encuestas dan a María Corina, a Cristóbal Capriles, que el Conde del Guachero, Manuel Rosales? Pero ya el Conde no cuenta. No, el Conde no cuenta, porque bueno, ya eso es una... se retiró de las primarias, después de haber dicho hasta la saciedad que las primarias de la oposición fortalecían la unidad, la democracia, y ahí está. Aquí lo que hay que decir es textualmente, textualmente el hijo es que quien estaba por fuera de la primaria era chavista. Bueno, su palabra vaya por delante. Nosotros, en el tema de las encuestas, te podemos decir que la verdadera encuesta se vio el viernes para la inscripción de los candidatos, que la verdadera encuesta está caminando todos los días en Venezuela, porque ha estado en todos los estados, ha recorrido, desde que empezó su pre-campaña, ha recorrido, no ha parado un solo día, el compañero Carlos Prosperi, que sigue caminando todos los días, cualquier rincón de Venezuela, y es por eso, que la semana que viene, el día jueves, 6 de julio, y el día viernes, 7 de julio, va a estar acá acompañándonos en el Estado Falcón. Así es. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo está Carlos Prosperi en el Estado Falcón y qué localidades va a visitar? Mira, nosotros, en el Estado Falcón, en la visita del compañero y próximo presidente, Carlos Prosperi, va a estar el día 6 de julio, el jueves 6 de julio, en Tucacas, y el día viernes, va a estar en la ciudad de Coro, donde, aparte, va a tener varios encuentros, quizá con la plataforma unitaria, tengo entendido que va a estar también, con los periodistas el día viernes, por el tema, y saludo también a Martí, por el tema del día del periodista. El día del periodista del pasado martes. Así es. Gracias a ustedes por la felicitación que me enviaron. Claro, claro. Nosotros, teníamos a Carlos Prosperi, tenía una agenda, del día jueves, viernes y sábado, pero también va a cumplir una agenda, el día sábado, en la ciudad de Caracas, con los periodistas, precisamente, para darle un agasado, y felicitar a quienes ejercen esta profesión, con valentía, y por supuesto, nosotros en coro, vamos a estar yendo a juramentar, porque, como lo hemos dicho, Carlos Prosperi está caminando, pero camina con una estructura del partido, camina con quienes hoy nos estamos comprometiendo, en un comando de acción política, en un comité local, en cualquier directivo del partido, el día viernes, nosotros vamos a juramentar esa estructura, de los comandos de acción política. Esto no va a ser una caminata, sencillamente, para hablar de Carlos Prosperi. Eso es el próximo viernes. Si no hay que comprometernos. El próximo viernes, 7 de julio, Carlos Prosperi estará en la ciudad de Coro, juramentando la estructura de los comandos de acción política. Bueno, por cierto, aprovecho la oportunidad, para expresarle a algunas personas, allá de la comunidad, del 23 de enero, donde nací, crecí, todavía vivo allí, y donde se formó una extraordinaria, vivía una extraordinaria gente, María Pimentel, acción democrática, fallecida ya. Y aprovecho la oportunidad, para agradecer a un grupo de vecinos, a Acción Democratista, que van a crear los CAP. Y el comité local va a llevar el nombre de tu mamá. Y entonces, solicitaron que, si tenía la autorización, de que ese CAP, se llamara María Belén Pimentel, y de, con todo gusto, están autorizados. y díganme qué día es, para estar presente. Vamos a la pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido, de productos de primera necesidad. En Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar, de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito, con la calidad inigualable, de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas, y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal, y limpieza. Supermercado Elena Lee. Todo lo que buscas, en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. El buen vestir y elegancia, para caballeros y niños, lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales. Y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría, para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el minimarket para toda la familia, es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados, a los mejores precios, y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram, y disfruta de nuestros beneficios, arroba mirasoles minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Nuestro invitado, Miguel Primera. Miguel Primera es subsecretario político de Acción Democrática en Cari Urbana. Tema de las elecciones primarias, que a los prósperes ya formalizó su inscripción. 14 se inscribieron, 14 fueron. Por cierto, quisiera tu opinión, un comentario, Miguel, acerca de hechos, de la política. Es el caso de la organización Un Nuevo Tiempo, que lideriza Manuel Rosales, que volviendo a ese esquema, ese viejo esquema de los conceábulos, los acuerdos, los convenios y hasta las, vale decir yo, las emboscadas. Apartó un cupo, apartó un cupo. Envió a un, no sé si una figura, una persona que lo conoce poco el país. Y digo lo conoce poco el país, porque si lo presenta como una figura, como opción presidencial, tiene que conocer los buenos puertos del país, porque es la primera magistratura nacional a la que futuramente se va a aspirar. Lo cierto es que Manuel Rosales, después entonces de allí, está deliberando a lo mejor con su equipo, maquinando qué va a hacer, bueno, porque recuerdo que se decía unas horas antes de que Manuel Rosales, de repente no se inscribía y apoyaba a Capriles. Más tarde se decía, sí, a un nuevo tiempo va a inscribir candidato. Decían, se trata de Luis Emilio Rondón. Luis Emilio Rondón fue un destacadísimo dirigente de Acción Democrática y ustedes saben que todo, que un nuevo tiempo viene ahí de esa matriz democrática que fue Acción Democrática. Y Luis Emilio Rondón fue una destacadísima figura hace 30, 40 años atrás. Por cierto, padre de una persona del mismo nombre, Luis Emilio Rondón, que hace algunos años fue rector del Consejo Nacional Electoral. Bueno, esto también cambió y a última hora, tras una prórroga del Consejo Nacional de Primaria, una prórroga un tanto sospechosa, muy sospechosa, que extendieron 24 horas dándole tiempo entonces a, no sé, hacer qué tipo de trato o acuerdo, después de esa prórroga inscriben a una persona de nombre José Hernández. Así. Y esto desdice mucho de la política seria, de esa vieja política que hay que cambiar, ¿verdad? Porque eso no está enmarcado dentro de la ética, dentro de la moral política y de lo que deben ser los partidos, en seriedad. Eso de apartar el cupo, yo lo dije en la radio hace algunos días, lo sigo ratificando, y concuerda con ello con el amigo Carlos Sánchez que decíamos, bueno, ¿qué se cree la gente de un nuevo tiempo, chico? Que la política o es así, eso creen que sea una estación de servicio, una estación de gasolina, que yo aparto un cupo con un palo, con una piedra, con un caucho, y entonces, ¿qué es eso? A veces creen que es un juego de baraja para yo estar usando un comodín ahí, apartarlo allí, ¿qué es eso, chico? Eso les dice mucho, eso les dice mucho y le quita seriedad y respeto a la política. ¿Tu opinión, Miguel Primera? Aunque yo creo que he vertido ya la mía. Ya lo dijiste todo, pero mira, Martín, ¿sabes que nosotros dentro de la plataforma unitaria, lo importante quizás, o el trasfondo, lo que pudiéramos ver nosotros más de fondo que de forma, es que un nuevo tiempo sigue estando dentro de la elección primaria. Nosotros no podemos decir hoy que un nuevo tiempo está por fuera de la elección primaria o que estaba jugando a salirse de la elección primaria. Su comunicado, así como decía que estaba apartando un cupo para un por si acaso dentro de la elección primaria, pero es que la política te da para negociar, la política te da para entender, la política te da para brindar apoyos que se puedan dar sobrevenidos en cualquier momento de esta campaña electoral de la primaria presidencial. Nosotros de Acción Democrática aplaudimos a quienes se inscribieron en este laxio. Es más, Carlos Prosperi decía, hacía una invitación a cada uno de los compañeros que se iba a inscribir en esta elección primaria a que se inscribieran juntos, a dar una muestra de unidad, a dar una muestra de que por encima de cualquier interés personal está el interés de Venezuela. La mayoría se fue inscribiendo por su lado. Nosotros, gracias a Dios, nos inscribimos el día viernes 23 y Carlos Prosperi también alertó al país y decía que cuidado con alguna jugada extraña por el tema de dar una prórroga antes que se diera oficialmente la prórroga. Él lo dijo. Hay que tener cuidado porque se está jugando una prórroga. Lo dijo muchos días antes Prosperi y unos dos, tres días después lo ratificó Ramos Alú. Así es, que había una jugada por allí. Está perdiendo seriedad la Comisión Nacional de Primaria. Respeta su propio cronograma, le dijo Ramos Alú. Entonces, quizás para agarrar para hacer cualquier acuerdo los compañeros que se inscribieron el sábado, que fue Enrique Capriles y Hernández de Por un Nuevo Tiempo, decirles que, bueno, si ya están en este juego democrático, ya están dentro de la elección primaria, si Un Nuevo Tiempo lo que está tratando de buscar quizás acuerdos con algunos otros candidatos es válido. Nosotros le damos la bienvenida y siempre estamos dispuestos a que cada uno de los que hoy está inscrito en esta Comisión Nacional de Primaria, en esta elección primaria le deseamos la mayor suerte, el mayor éxito posible porque de aquí saldrá el liderazgo legitimado de la oposición para poder enfrentar a Nicolás Maduro y ese es el verdadero objetivo de esta elección primaria, legitimar un liderazgo. Vendrán acuerdos, vendrán acompañamientos, vendrán unos que declinarán para apoyar a otros, pero nosotros estamos convencidos de que Carlos Prosperi con estas movilizaciones que está logrando, Carlos Prosperi con esta organización que nosotros estamos haciendo y que el viernes vamos a juramentar a los comandos de acción política en Falcón, estamos convencidos que la victoria va a ser para acción democrática para enrumbar de nuevo hacia la democracia, hacia la libertad de Venezuela. Fíjate que nosotros creíamos que por todo lo que hemos vivido en los últimos años con los errores políticos, por esa, por las irregularidades, por ese cambio, por ese modo de hacer política, teníamos un poquito más de reflexión y de cordura en la política. ¿Y por qué digo esto? Porque se inscribieron 14 y de las 14 hay tres personas que se inscribieron que no son conocidas en el país. Por ejemplo, Martí, Hurtado y Pimentel, yo tengo cuatro dedos de frente, yo jamás me inscribiría, tengo mis derechos yo, políticos, intactos, pero yo jamás me inscribiría a optar por un cargo de una catedral, de la actividad presidencial cuando no tengo quizás ni la formación o no tengo el background o no reúno el perfil. ¿Por qué digo esto? Porque se inscribieron tres personas, una jueza de apellido Pino, se inscribió un desconocido de apellido Almeida y un productor del campo de apellido Faría. ¿Verdad? Tres, tres ilustres desconocidos. Esos tres ilustres desconocidos deben reflexionar y tener, mira, racionalidad, decir, no le va a ganar más nunca a una María Corina Machado, a un propio Capriles si es que definitivamente vaya, al propio Manuel Rosales si se sustituye él por el comodín o por el caucho viejo que dejó apartando el cupo ahí. ¿Entiendes? Esas personas ¿por qué? ¿por qué hacen esto? Entonces, esto desdice mucho de la política. Ahora, también desdice de la Comisión Nacional de Primaria. Entonces, eso estaba en el baremo de ellos ahí. Mira. Sí, sí, porque no, no, el momento, no hemos aprendido, chicos, todos los errores de la política y donde esos errores de la política nos ha llevado a este padecimiento que tenemos. Mira, Martín, nosotros, desde el comienzo el compañero Carlos Prosperi decía que teníamos que tener confianza plena en esta Comisión Nacional de Primaria, pero igual, de igual manera, alertó al país de lo que se estaba haciendo. Sin embargo, nosotros, desde el comienzo lo hemos dicho. cuando estaba el tema de que si íbamos o no íbamos con el Consejo Nacional Electoral o si íbamos manual la elección primaria, nosotros decíamos que no teníamos ningún problema con que fuera con el Consejo Nacional Electoral o de manera manual. Por eso, cuando una jugada del gobierno, porque hay que decirlo de esta manera, una jugada de Nicolás Maduro, para poder decir de que el CNE sigue siendo peor, que está más desconfiable ahora, que ya no podemos actuar con el CNE, en una jugada de esas para desconfiar en el voto, nosotros tuvimos que desistir de la asistencia técnica y por supuesto logística que conllevaba el Consejo Nacional Electoral por el mismo tema de los colegios. El Consejo Nacional Electoral le pide al Ministerio para que pueda tener disposición los colegios, las escuelas de nuestro país, las universidades, para nosotros poder ir a una elección y de esta manera nosotros estamos pidiendo ese apoyo logístico y técnico. ¿Por qué? Porque iba a ser en nuestro pensar desde Acción Democrática la propuesta que nosotros hacíamos es que podía ser una elección quizás con mayor alcance porque ya las personas podían tener identificados los centros de votación. Ahora de manera manual tenemos que llevarlo quizás a sectores concurridos, quizás a plazas, es decir, nosotros estábamos jugando a que fuera una elección donde la gente pudiera ir a los centros de votación naturales de nuestro país. Sí, era si se recibió el apoyo técnico que tiene toda la tecnología y tiene los recursos además tecnológicos y físicos de las escuelas por ejemplo. Así es, ahora va a ser autogestionada y nosotros por supuesto como dijimos al comienzo nosotros no teníamos problemas si era autogestionado con el CNE, va a ser con autogestión de los candidatos y de la Comisión Nacional de Primaria, nosotros vamos a participar y por eso Carlos Prosperi se escribió el día viernes en la semana pasada y le hemos dicho a la gente casa por casa, hemos estado caminando en varios sectores de nuestro municipio diciéndole a la gente mira, no vas a votar en la escuela donde naturalmente votabas, vas a votar ahora en tal plaza, vas a votar ahora en tal calle porque va a ser una elección primaria autogestionada. Nosotros jamás nos vamos a poner en contra de una decisión que sea mayoritaria porque dentro de nosotros como Acción Democrática disciplinados hemos dicho que una decisión se puede tomar por votación pero se tiene que acatar completamente como si hubiese sido un consenso total porque hacia allá tenemos que ir todos la unidad. Vamos a la pausa, al regreso venimos con la parte final y algunas preguntas que nos llegan para el amigo Miguel Primera, subsecretario de Acción Democrática en Cali Urbana. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Nails by Lucy PF la mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414 652 2718 o llama al 0412 145 6498 Nails by Lucy PF la opción ideal para lucir como una reina. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años graduaciones primera comunión presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora Sector Centro de Punto Fijo Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Aplomo Limpio Aplomo Limpio Ya estamos de regreso ya en la parte final de Aplomo Limpio con nuestro invitado Miguel Primera Subsecretario General de Acción Democrática en el municipio Cari, Rubana Acción Democrática ya entonces activado trabajando entonces con su candidato ya inscrito y aceptado venció la revisión el periodo de impugnaciones 14 fueron 14 aceptados ¿Qué toca ahora? ¿Cuál es el trabajo que ustedes están haciendo a raíz ya de la inscripción? ¿Qué tipo de planificación están realizando Miguel? Mira Martín nosotros hemos estado saliendo a los sectores como Acción Democrática siempre lo ha hecho organizando nuestra militancia como decía el viernes que viene vamos a estar con el compañero Carlos Prosperi a las 5 de la tarde el día 7 de julio 5 de la tarde en la ciudad de Coro para juramentar los comandos de acción política esta maquinaria esta organización de acción democrática que va a llevar a que Carlos Prosperi se convierta en el abanderado de la oposición legítima para competir contra Nicolás Maduro en una elección bueno se habla del 2024 nosotros seguimos organizando nos hemos estado en los sectores porque la verdadera encuesta que nosotros estamos haciendo es quienes conocen quienes saben que va a haber un proceso electoral primario el 22 de octubre y es hacia allá donde nosotros estamos trabajando informando creando conciencia en la gente diciéndole que el 22 de octubre es una fecha crucial para poder legitimar un liderazgo y hemos estado recorriendo los sectores de la parroquia norte de Punta Cardón de Carirubana vamos a estar en la parroquia Santana porque es necesario que la gente conozca que el 22 de octubre se van a medir las fuerzas democráticas de nuestro país pero también decirle que Carlos Prosperi es una opción viable coherente para poder dirigir los destinos de Venezuela porque en el volante que nosotros estamos entregando a las personas en cada una de las comunidades está reflejado resumido el plan de gobierno que tiene el compañero Carlos Prosperi en el tema de economía en el tema de los servicios públicos el tema de la salud de la educación es decir Acción Democrática tiene experiencia gobernando a Venezuela y es por eso que nosotros hoy estamos presentando un plan para el país que es viable y coherente y eso es lo que nosotros le estamos diciendo a cada una de las personas en las comunidades que confíen en esta alternativa democrática que confíen en que el 22 de octubre se va a legitimar un liderazgo para poder alcanzar los sueños de muchas personas no solamente de quienes hoy estamos acá padeciendo cada una de las calamidades que tiene Nicolás Maduro sumergida a Venezuela sino esos compañeros que están afuera que están afuera y que no esperan el momento para devolverse a Venezuela y decir que están acá en nuestro país para reconstruirlo Miguel Carlos Prosperi va hasta el final no existe la posibilidad que antes del 22 como se comenta con otras organizaciones políticas pudieran haber algunos retiros y algunos apoyos a otras candidaturas mira lo decíamos ahorita que o sea al igual que María Corina Prosperi va hasta el final mira nosotros estamos diciéndole a la gente y lo decíamos ahorita quizás van a haber apoyos van a haber algunos retiros nosotros desde Acción Democrática creemos fielmente en lo que estamos haciendo esa demostración que nosotros dimos el día viernes 23 de junio llevando esa maquinaria esa organización que estamos haciendo hoy nos lleva a decir que tenemos la oportunidad de que Acción Democrática tenga de nuevo un presidente después de 34 años teníamos 30 años sin candidato pero teníamos 34 años desde el compañero Carlos Andrés Pérez que no Venezuela no tiene un presidente que realmente pueda preocuparse por las necesidades de los venezolanos y es por eso que nosotros no decimos esa frase hasta el final nosotros decimos que queremos ganar la elección primaria y por supuesto ganar a Nicolás Maduro para enrumbar a Venezuela hacia la democracia decir otra cosa sería irresponsable nosotros queremos es ganar la elección primaria para demostrarle a Venezuela que los adecos estamos de vuelta en unidad con la alternativa democrática unidos todos si no gana Carlos Prosperi si no gana Prosperi apoyarían al ganador incondicionalmente lo apoyarían si no gana Prosperi mira Martí te voy a dar una cronología nosotros teníamos te acabo de decir 30 años sin candidatos nosotros apoyamos a Salarome apoyamos a Manuel Rosales apoyamos a Capriles uno y dos y hemos apoyado todas las decisiones que se han llevado a cabo desde la alternativa democrática decirte hoy que Carlos Prosperi si llega a perder nos retiramos nos salimos de la política no vamos a seguir más adelante es una mentira del tamaño mira de la catedral nosotros hemos estado comprometidos con la unidad y ese mismo compromiso queremos que sea recíproco para Carlos Prosperi porque estamos seguros de que nosotros ganar la elección primaria el 22 de octubre vamos a tratar de que toda esa unidad salgamos a la calle y no solamente que sea de la boca para afuera sino que sea en acción para poder ganar a Nicolás Maduro bueno aquí nos están echando plomo dice que le sorprende de la posición de Manuel Rosales si ese viene de la escuela de ECA de ustedes ay Dios bueno ya llegamos al final del programa que queda entonces acción democrática que le dice a los puntos fijenses a los falconianos y preparado para jueves y viernes de la semana que viene estará entonces en la ciudad de Coro Martín de nuevo gracias por la invitación decirle a cada uno de los paraguaneros de los falconianos de que el compañero Carlos Prosperi va a estar el día jueves y viernes en el estado de Falcón el día jueves en Tucacas el día viernes en la ciudad de Coro juramentando los comandos de acción política y por supuesto a nosotros acá en Carirubana nos toca hacer nuestro trabajo a los ADECO compañeros de partido hay una frase que se está utilizando mucho y es que ADECO vota por ADECO porque sencillamente somos un partido de disciplina de historia y que los ADECO hoy nos sentimos orgullosos ayer en el casco central de Punto Fío lo conseguimos con una compañera que apenas le dijimos no este es el candidato ADECO por fin tenemos candidatos para una elección presidencial son 30 años una sequía de 30 años entonces a los compañeros y además vuelven a estar de moda esas frases impuestas por la elección democrática como ADECO vota por ADECO ADECO es ADECO hasta que se muera así es y hay otra también más que la dijo nada más y nada menos que el padre de la democrática Romulo en Cancún WE WILL COME BACK muchas gracias Miguel Primera nos despedimos entonces hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente con ustedes Modero Martí Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 Colegio Nacional de Periodistas por si acaso 5459 productor nacional independiente 14.747 que pase un excelente fin de semana nos vemos el lunes Música en transmisión Falconía